Queridos amigos, después del pelotazo que hemos dado con la versión de bola de dragón en guitarra flamenca vamos a seguir haciendo la segunda parte, que me la han pedido, me la habéis pedido mucho, ¿vale? En este caso será Dragon Ball Z, ¿ves? Ya que Goku ya ha salido de la, de la, de echarse los tintes ya de la peluquería porque ya empieza a ponerse rubio Vale, sería algo así, ¿vale? Volando, volando, siempre arriba Imagina, tú y yo, lucharemos los dos Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba Imagina, nunca un amigo abandonaremos Juntos podremos romper, unirse, ven Unamos nuestras manos, combatamos al mal que nos persigue Luz, fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina No lo podemos permitir Luz, fuego, destrucción A nuestros enemigos hay que vencer, luchando hasta el final Luz, fuego, destrucción La paz en el universo al de nacer Hemos de hacer un mundo mejor Luz, fuego, destrucción La fuerza de la verdad nunca morirá No morirá, no, 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 no ¡Eh, ahí, chao! Saludos para todos